Buenos días, mi nombre es Leonardo y hoy les presento un nuevo vídeo en el que vamos a abordar el problema común de cómo extraer un tornillo desgastado o pasado de rosca. A lo largo de los años se han desarrollado múltiples técnicas para lidiar con este problema, pero hoy vamos a centrarnos en una de las formas más efectivas y precisas utilizando una herramienta esencial, un mini dremel. Nuestra misión será realizar un corte cuidadoso y bien calculado en la mitad del tornillo. Como siempre por su comodidad he incluido enlaces de compra para esta herramienta en la descripción del vídeo. En mi opinión el mini dremel es una herramienta que no debería faltar en ningún laboratorio de reparación, especialmente si trabajas a diario en la reparación de dispositivos electrónicos. Con más de 600 unidades vendidas a nivel global es un producto probado y altamente confiable. Esta herramienta es como tener un mini dremel en la palma de tu mano, que nos permite cortar blindajes y chapas de dispositivos móviles con una precisión inigualable. Además ofrece la ventaja de poder desgastar el circuito integrado de la pantalla, evitando así la necesidad de aplicar demasiado calor, lo cual podría ser perjudicial. Personalmente la considero una herramienta invaluable en el mundo de la reparación de móviles. Si encuentras útil y relevante este tipo de contenido, por favor no dudes en darle un me gusta. Tu apoyo siempre es apreciado. Gracias. Ahora pasemos a la acción. Aquí es donde necesitamos un destornillador de punta plana. Con un giro suave y constante lograremos aflojar el tornillo. Este método sencillo y eficaz nos permitirá extraer cualquier tornillo que esté desgastado o pasado de rosca. Aquí concluye nuestro video de hoy. Espero que haya sido de ayuda y que te haya proporcionado una nueva técnica para lidiar con los tornillos desgastados. Soy Leonardo y espero verte nuevamente en nuestro próximo video. Hasta la próxima. Un saludo y cuídense. ¡Gracias!